Música Hemos entregado nuestras vidas al Señor No hay mayor bendición que ser de Él Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y Él ahora nos da su vida eterna Bendito sea Señor por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea Señor por este vino Hemos recibido de tu amor y bondad Ahora Señor te presentamos el pan Y el vino que tú convertirás En cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús Pan de vida y bebida de salvación Bendito sea Señor por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea Señor por este vino En lo recibido de tu amor y bondad En lo recibido de tu amor y bondad Música Gracias.